En la República, vamos a Patzingán, esto es Michoacán. Ayer incendiaron por lo menos tres vehículos comerciales. La quema de las unidades provocó que varios negocios cerraron sus puertas y se suspendieran las clases del turno vespertino. Previo a la destrucción de los vehículos comerciantes, se reportaron enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado. ¡Gracias!